Retomemos, me decías que la osteoporosis está directamente relacionada al machismo y muchos supicacen en casa, no, pero como si, los huesos, que tiene que ver con el machismo Ok, te explico, los chakras, los chakras manejan niveles de conciencia saber, ver, comunicar, ser, hacer, sentir y la primera chacra, sacro, existir en cuerpo, sobrevivir Los chakras también manejan sistemas, nerviosismo, ojos, parte del cerebro, tiroides, comunicación todos los órganos acá, timo, corazón, pulmones Este maneja el sistema digestivo, hígado, páncreas, estómago La segunda chacra, sistema reproductivo, y la primera chacra, óseos, sistema óseo Entonces, el cuerpo es una metáfora Es una metáfora Entonces, metáfora Entonces, que nosotros tenemos temas con respecto a la estructura de nuestras vidas Donde va, que es la estructura del cuerpo, el sistema óseo Ok, si la persona está frustrada, es que genera mucho más fuego Pero está frustrada con la creencia de la estructura de la vida Tiene miedo, preocupación, por el cuarto chakra, es más miedo, más aire, más frustración, más fuego Combinando fuego y aire, en un sistema óseo, en la primera chakra, que maneja hoyos Los hoyos crecen, porque el cuerpo está regenerándose todo el tiempo Ahora, el cuerpo está regenerándose con demasiado fuego y demasiado aire En los óseos, en los huesos, es que los hoyos crecen más grande, más grande, más grande Es osteoporosis 60% de mujeres del mundo, 45 años, osteoporosis ¿De qué? ¿Por todas ellas falta de calcio? ¿Falta de queso? No tiene sentido ¿Cuántas veces al día una mujer está frustrando, preocupando De un hombre cruzando por la calle, su jefe, XXX4, momento, momento, momento Que luego, y pone ese en la estructura a la vida, su primer chakra Entonces, sus huesos, que están regenerando todo el cuerpo Regenerando con demasiado aire, demasiado fuego Los hoyos, o huecos en los huesos, crecen más grande Preguntémosle, Carola, a una mujer Carola, ¿qué me dice respecto de esto? Es bien revelador, ¿no? Lo que pasa es que los huesos ¿Osteoporosis igual machismo? Es que los huesos son la estructura del cuerpo Sin hueso nosotros somos gelatina Podemos decir que son los pilares de un edificio, son las bases Claro ¿El machismo qué es lo que juzga? ¿El valor de un ser humano basado en qué? Sus genitales Claro Eso es lo único Dos guaguitas, una al lado de la otra Uno tiene un pirulín y el otro no lo tiene Y esto le da más valor que esto otro Y la vida se estructura así Por ser mujer no puedo salir hasta más tarde Por ser mujer me tengo que cuidar más Por ser mujer y vamos siguiendo en la vida Por ser mujer no soy tan dueña de mis genitales como lo es un hombre Por ser mujer no puedo tomar todas las decisiones que yo quiero Porque tengo que postergarme Por ser mujer gano menos Por ser mujer no soy tan valorada Si tú le preguntas a las mujeres Hay una gran mayoría que dice Mi vida habría sido más fácil si hubiera sido hombre Es un pensamiento común entre las mujeres ¿A dónde se va eso? A la estructura Por ser mujer no soy tan dueña de mis genitales como lo es un hombre Por ser mujer no soy tan dueña de mis genitales como lo es un hombre